Se conocieron las primeras imágenes de Harry y la docuserie inspirada en la pareja real. La idea de ver a los duques de su sex al natural es tentadora para todo el mundo. Netflix tomó esa posta y registró los días de data data Harry y Meghan lejos de la corona. En la docuserie homónima, que se estrenará próximamente, la pareja le abre las puertas de la intimidad de su hogar al mundo entero. Serán seis episodios y las imágenes se remontan casi a la historia completa, ya que muestra los días clandestinos de su noviazgo, su casamiento en 2018 y hasta los embarazos de la duquesa. Pero, tal como se conoce públicamente, no todas fueron sonrisas, los capítulos reflejarán también el día de la Comunuel de 2019, cuando todos los ojos estaban puestos en las tensiones que afrontaban con la familia real. Y finalmente mostraran a la pareja escapando del destino que tenían escrito. Netflix confirma que la producción incluirá comentarios de amigos y familiares que nunca antes habían hablado públicamente de lo que vivieron como testigos. La docuserie lleva la impronta de Liz Garbus, que tiene una larga experiencia en biopics, love, Marilyn y Data Data What Happened, Miss Simone. Solo alcanza con ver el tráiler de Data Data Harry y Meghan para entender por qué decidieron hacer un documental contando su lado de la historia.